¡Hola! Hey, ¿qué pasa? Aquí estamos en... Probando 12 japoneses Quedamos hasta el final del vídeo Porque voy a hacer un sorteo para que os toque una caja como... Ahí está A cualquier parte del mundo Como si eres de... De Chile, de Argentina De China O del... Paimac La caja para que lo veáis vosotros La Japan Candy Box Y bueno, así que vamos allá Vamos a empezar Bueno, no han pedido la tarjetita Que es la que nos han puesto el 616 Y entonces nos explica todo lo que viene Empezamos, ¿vale? La caja como podéis ver es chiquitilla Pero viene todo muy bien metido Así que empezamos, empezamos, empezamos El Pupin Cookin pues lo dejaremos para después Y viene un Pupin Cookin de estos que es para hacer helados y tal Así que esto pues lo dejamos para luego Sí, Dani Eh, bueno, venga, voy a meter yo a la mano, ¿vale? Vete la mano ¡Ah! ¡Qué guay! Los primeros que han salido es de... Este se llama... Los... No, pero... Esta es la Hello Kitty Y bueno, es como los... Caballa, Hello Kitty, Cookie... Los Pocky, eso Los Pocky, esos Son de fresa ¡Ah, de fresa! Huele como a fresa, huele como al frigo pie Huele a fresa a todos Huele a frigo pie Venga, una, dos y tres ¡Está bueno! Como los... El pan este que te ponen así para no mojaros la salsa y tal Y saben a fresa Esto está bastante bueno pues para comerte mientras ves una película, ¿no? Sí Bueno pues... Vale, hemos sacado esto de Pokémon, esto de Pikachu Que no sé lo que es Huele a pica pica Huele a pica pica Pero que me salta la cara Lote, Pokémon, Ramones, Kanto ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Es una pastilla! ¿Esto se tiene que echar en el agua? Las caramines Bueno, una, dos y tres Bueno, una, dos y tres ¡Uy! ¿Por qué es que no se echar en el agua? Esa papiña Una pastilla de cerebrocente Lo que hemos puesto es una pastilla de cerebrocente No, vamos a hacer una prueba Vale, tenemos que irme así de agua, ¿vale? ¡Dani, tío! ¡No pasa nada! No una pastilla de cerebrocente, vale, vale Si no me da bien algo, volveme esto con agua Está bueno, yo me voy a con otro Yo me voy a comer el mojado de Dani a la pastilla Hay que morderlo Vale, vale El humor está bueno Mira, pica Pues mira, unas aridas como los de los que nos quedamos aquí todavía bien. Aritos pero con la diferencia que aquí podéis ver, pues el arito negro. Vale, esto se supone... Ah, Tohato Ampanam con rings. Rings es como anillo. Muy bien. Esto va a saber a lo de 100. ¿Y qué es lo de 100? Como mantequilla. Ah, pues no. Sabe a un saquito. En forma de anillo. Pues, no sé, un anillo. Ah, no. Si quieres, se comió. No. ¡Jaja, hija de puta! Pues sí, y luego te ponen que sí se ha mandado. Mira, tú me digo, oh, mira esto. He sacado esto, que esto pues son como unas cosas raras del agua y si podéis ver es como, te parece que es como si fuera un cómic. Unos tíos ven como una mola, se caen y llegan a nosotros. Supuestamente estos son como cosas del cielo. Eres como yo que soy un ángel que hay del cielo. ¿Sí? Me ha inventado una capa. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¡Anda! ¡Ah! Mira, eso es una apertura, ¿vale? Pues para que te lo lleves por la calle como... Venga, dale. Bueno, y aquí viene como un cómic. ¿No ves que? Mira, esto haces así... ¡Ah! ¡Ah! Y este es como... ¡Ah! Y este... ¡Ah! Sí, son chicles. Así que los vamos a dejar para él. Así que como son chicles, pues los vamos a dejar para después. Eh, bueno, pues yo voy a sacar un regalí de manzana. Bueno, creo que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Perdóname. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que este es un regalí de manzana. Tiene así como la... Es como un finito. A ver. Un regalí de manzana. Porque sale ahí una manzana. ¡Dios! ¡Dios! Un leguetazo. Chico, esto es como... ¡Ah! Esto nunca lo he probado. Sabe como... Más que manzana no va a venir. No, pues ya manzana. También esta empresa, aparte de repartir dulces japonesas, también trae como una caja... una caja kawaii. Chico, gelado. ¡Oh! ¡Oh! Estos son otros caramelos, que son como caramelos de limón. ¿No es limón? Eh... No, es de... ¡Una, dos y tres! ¡Ay! 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 Yo que en el rato estoy corriendo, eh! Es como una pastilla. O sea, no una pastilla, eh. O sea, algo que se les hace... Es que se les hace, mira. Uno, dos y tres. Sabe como a las pastillas que me tenía que tomar de pequeño. Como el sabor que me gusta. Es como una pastilla que de repente lo voy a hacer. ¿No te gusta? Sí, sí. Es una explosión de sabor en plan ¡PUM! Los caramelos de melón. Bueno, creo que son caramelos. A ver, estos son... Son como un limón. Caramelos de limón. Y a un limón. Pongo clara. Pongo. Prueba de limón. ¡Guau, sé que sabe a limón! Pero si es que no sabe a limón, ¿sabe como es la corteza de limón? Pues esto que esto es ahí en las becrim. Bueno, chicos. He sacado este, que son... No sé si son caramelos de naranja. Me parecen como pastillas para... No, ¿cómo se llaman? Las becrim. Las becrim. Vamos a ver, vamos a ver. Chicle, naranja. Ay, que ha matado, que ha matado chicle. Que bueno. Y viene aquí la naranja. ¡Hostias! A ver. Mira, si veis aquí, está aquí y se ve como está abajo. No es un chicle, eh. Pero es un... Es un caramelo suguido. Pero es un caramelo chicle. Mmm. Me tengo un cintocillo de naranja. Mira. Es verdad. Yo también. Le voy a dar una noche y media. Vamos ya con el último, con los chicles estos que dijimos que los chicles de cómic. Ya me estoy comiendo... Mira, me estoy muy nervioso. A ver, que no se puede atlacar. A ver, que no se puede atlacar. A ver, una idea. Ya. ¿Qué son? Mmm. ¿Qué son? Son como un minichicle. Pero... Son como un minichicle que se los comen. Como una gubinaula, pero... Se te ha quedado trabado. Y bueno. Lo del Pupin Cooking. Como en el anterior vídeo llegamos a 500 likes. En el final de este vídeo voy a poner, pues... Como hicimos los otros Pupin Cooking. Si este vídeo llega a 300 likes, hacemos el Pupin Cooking este de... De los helados este. He explicado lo del sorteo. Esta empresa pues me ha dicho, oye, Anielo, pues puedes hacer un sorteo también. Y he dicho, oye, pues muy buena idea. Porque a lo mejor... Un momentillo. Y yo he dicho, pues claro hombre, pues para mis suscriptores pues vamos a hacer un sorteo. Así que en la descripción hay un link en el que vosotros os metéis. Y por ejemplo, si me seguís a mí en Twitter. Si me seguís a mí en Instagram. Si me seguís en Youtube. Si ayer lo seguís también en Twitter. También en el Facebook. Etc. Vais ganando participaciones. Podéis tener un máximo de 15 participaciones. ¿Eso qué significa? Porque tenéis 15 posibilidades de ganar la caja. Cuantas más participaciones, pues más posibilidades tienen de ganar. El sorteo se acabará en 20 días. ¿Y qué más? Y sígueme en Twitter que es muy importante porque ahí voy a decir quién ha ganado el sorteo. Así que en Twitter, que también lo tenéis en la descripción. Pues si me seguís, pues ahí diré el sorteo. Y también tendréis la página de descripción para el sorteo. Lo único que tenéis que hacer en esa página es poner vuestro correo. Porque si ganáis os llega un correo como que había ganado. Y aparte yo os lo digo por Twitter. Y ya está. Y también podéis logaros por el Facebook. Eso como queréis vosotros. Así que, pues dicho esto. Mucha suerte a todos. A ver si os toca una cajita de estas. De dulces japonés. Pues si os ha gustado, pues like y favoritos. Seguí a Dani en Instagram. En Twitter. En Facebook. En Instagram. Y bueno, pues hasta pues un beso. Un abrazo. Y hasta luego. Chao, chao. Adiós. Y ya está. Que es lo que acaban de liar. Ya está. Ahora vamos a probarlo. A ver quien es el valiente que prueba eh. Bueno chicos, ya hemos terminado de hacerlo. Este el arroz instantáneo que también es conchucha y son los dos. Y la empanadilla. Y la empanadilla y también es lo que hemos hecho antes, ¿vale? La setita. Y mira la setita que chula se ha quedado. Esta muy chula. Empanadilla. Una, dos y tres. en el dente entero. Está buenísimo. Cuídalo. Este le hace como más profundo. ¿Qué tal? No sabe, ¿no? A ver, pero lo pongo todo ya. Igual. No, cuando esto es por lo de la barriga que te envían como un suero, pues esto es. El suero. Y ahora vamos a por la seta. Es que es lo más bueno. Venga, yo me voy a coger la que tiene toda. ¿Está rico? Está muy bueno. Ahí lleva la calle. Venga chicos, hasta luego. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más. Pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Suscríbete ya, hostias. Que no sé a qué esperas. No sé a qué esperas. Venga, suscríbete. Tato ¿verdad? No sé a qué esperas. Tato armouver.